Belén En el barrio de Carraguagua hay un solar Allí vive una mulata que tiene muchas andungas Que cuando llega la rumba, el quinto y el tumbador Los rumberos gritan, ya llegó María la O, María la O María la O, cuenta María la O, cuenta La rumba ya no es como ayer María la O, cuenta Mi vecina Marita, María la O, cuenta Como baila la rumba, María la O, cuenta Acá manjería hacer eco, María la O, cuenta Rico Venga María, como Ahí na' man La rumba ya no es como María la O, cuenta María la O, cuenta María la O, cuenta María la O, cuenta Ay, qué buena es de la rumba María la Ocuenta Marita, a ti te zumba María la Ocuenta Ay, cuenta, cuenta María María la Ocuenta Si los rumberos me llaman María la Ocuenta